Hola a todos, en el vídeo de hoy de rutinas faciales me voy a centrar en el tratamiento. Os voy a contar, igual que he tenido rutinas diarias, como son por ejemplo con los productos de Midnight, esto lo utilizo todas las noches, hay dos noches en semana que me hago tratamientos de dermabrasión. Entonces tengo dos productos en particular, son de Kiehl's, el Overnight Biological Peel, es un peeling biológico, este por un lado y por otro lado la microdermabrasión del epidermis, vamos, este es súper agresivo. Entonces estos dos productos los combino entre semana, uno el martes, otro el jueves, no todas las semanas son iguales, depende de cómo me dé, utilizo uno y otro y os voy a hablar un poquito en profundidad de cada producto. Os voy a decir que cuando yo me lo compré me lo vendieron mal o lo entendí yo mal, pero yo creo que después de hablar con más gente me he dado cuenta que realmente me lo vendieron mal, porque son peelings los dos y no hace falta usar dos, con uno me valdría, no necesitaría los dos. Y de hecho yo el primer mes, claro, yo me veía la piel estupenda, noté un cambio brutal, pero al mes me hizo efecto rebote, ¿por qué? Porque lo estaba utilizando dos veces en la semana, pero junto. Primero me hacía la microdermabrasión y después me ponía el peeling durante la noche, ¿qué pasa? Que me estaba cargando el epidermis totalmente, o sea, me estaba haciendo un barrido brutal y llegó un momento que de tanto arrastrar y tanto quitar capas, quitar capas, quitar capas, mi piel se deshidrató y que hizo el efecto rebote que es soltar toda la grasa. Entonces estoy peleándome muchísimo para volver a conseguir un equilibrio en la piel, se me ha juntado con que ahora tengo ansiedad y es imposible de controlar, o sea, eso no hay ningún producto que te lo controle, eso eres tú misma y es muy difícil. Entonces, poco a poco he disminuido en ese sentido estos tratamientos, los he reducido a la mitad totalmente y estoy empezando a notar después de un mes más o menos que ya me está yendo mejor. Entonces utilizo, como os digo, uno el martes, otro el jueves. El del martes, por ejemplo. El overnight es impresionante. Bueno, los dos, ¿eh? No sabría quedarme con uno solo. O sea, que menos mal que tengo dos que me van a durar más tiempo. No sabría quedarme con uno. Es una pasada. Yo me hago mi limpieza, que ya la tendréis por ahí subida, me imagino. Y este es el último paso. En vez de darme esa noche el midnight, esa noche no me doy el midnight, sí que me doy el contorno de ojos porque lo necesito para vivir. Y después me pongo el overnight por todo el rostro. Me dejo una buena capita que vaya ahí absorbiendo. Y es como un micro peeling. Está actuando durante toda la noche. A la mañana siguiente me lo retiro porque me queda espeso. Pero no es pesado, ¿eh? No es un producto que te notas ahí durante la noche como si tuvieses una mascarilla puesta. A mí me gusta, la verdad. Me gusta mucho la sensación porque es súper suave en la piel. No gusta mucho. Es un poco denso. Pero me gusta. O sea, no me desagrade. Y eso que yo soy un poco especialita. Pues a la mañana siguiente me lo retiro con una esponja de retirar mascarillas de estas de toda la vida. Y se me ha quedado la piel. Espectacular. Y esa mañana sí que me noto el poro más calmado. Y durante todo ese día no se me dilata tanto ni me aparecen tantos brillos. O sea, que con ambos productos, ¿eh? Me parece una pasada. Una pasada. Ahora. No sé qué cuesta. No sé si cuesta 50 y pico euros o algo así. Os lo dejaré en el blog. Los precios y todo es carísimo. O sea, que... Esperaos a la Frensa Family y probarlo antes con las muestritas. Sed pesadas si no las tienen porque os las dan. Y siempre con una sonrisa. O sea, es política de empresa y me parece genial. Porque yo que trabajo en este sector, lo tengo comprobado. Tú das una muestra y si gusta, viene a comprarse la crema. Y si no la das, no lo sabe. No sabe si le va a gustar o no. Y hay veces que son productos como muy exclusivos, que no se habla mucho de ellos porque son profesionales. Y te cuesta, te cuesta dar el paso de decir, bueno, venga, voy a probar a ver si me gusta. Y a pesar de que sea un producto barato, a lo mejor no te fías. Entonces lo del sistema de muestras funciona genial. Se lo recomiendo a todas las empresas. Bueno, si ese lo hemos hecho el martes, este lo haríamos el jueves. Es el microdermabrasión. Y esto, pues es un peeling exfoliante brutal. De hecho, el gránulo es muy fino, pero es muy agresivo. Son conchas de mar trituradas y rasca, rasca que no veas. La textura es como si fuese una cremita, vamos, no se nota nada. Pero, de verdad, eh. O sea, es que rasca. Rasca que duele. O sea, duele un montón, casi sin presionar. No vais a ver absolutamente nada. Porque es súper pequeño el microgránulo. Pero rasca, rasca un montón. Qué pena que no lo veáis. Es que son muy pequeñitos, yo no sé si se ve o no sé. Pero es eso, son conchas hiper mega trituradas. Y claro, duele, es que duele. Entonces, te recomiendo que no estés más de un minuto, de 30 segundos. Te hice más o menos de 30 segundos y nunca más de dos minutos haciéndote el arrastre. Entonces, a mí esto me irrita porque tengo la piel muy sensible, claro. Entonces me pongo, pero como un tomate, súper colorada. Yo incido muchísimo en mis zonas de poro. Toda esta zona de aquí, yo, vamos, pues eso, dos minutos. No más de dos minutos, dos minutos. Me tiro ahí. Realmente estoy a lo mejor como medio minuto con las manos y después tiro del Sirius con el duro. Es en plan una vez a la semana a lo bestia. Y es que me va muy bien, es que me deja la piel increíble. No sé deciros, he notado que se me haya hecho el poro más pequeño. Tampoco tenía ahí estudiado como tenía mi poro antes. En ciertas zonas sí. Por ejemplo, aquí no. En esta zona de aquí no he notado que se me haya hecho más pequeño. Pero en la nariz sí. O sea, en la nariz, yo antes tenía muchísimo poro. O sea, en plan, como veis este poro de aquí, que aquí se me nota mucho el poro, lo tengo muy abierto. Yo lo tenía así en la nariz. Y yo no me veo poro ahora. Sin embargo, aquí sí que me lo noto y esta zona de aquí también. Entonces, bueno, pues ahí sigo incidiendo poco a poco. Esto no es que te lo hagas un día y ya está. Es un tratamiento. Lleva su tiempo. Y bueno, pues una vez ya han estado los dos minutillos ahí, raja que te rasca. Que de verdad, uff. Es que duele. Me lo retiro con una esponjita de retirar mascarillas. Que son súper versátiles. A mí me gustan mucho, no sé. Antes utilizaba la conyac. Pero tiré la última, no he vuelto a comprar conyac y utilizo estas. Pero vamos. Y eso que la conyac decían que no se podía utilizar con mascarilla ni nada de eso. Yo la utilizaba para todo y me duraba un montón y me iba genial. O sea, que una tontería. Pues me lo retiro. Me seco la cara. Después de haberme hecho el bruto y el animal, me seco la cara súper dedicadamente a toquecitos. Entonces, y me aplico ya lo que sería la rutina de todas las noches, el Midnight, el contorno de ojos y el serum. Pues creo que esta es una de las mejores combinaciones que hay en Kiehl's. Totalmente. O sea, la microdermabrasión y posteriormente el Midnight. Yo creo que es la mejor combinación. Se te queda la piel. O sea, al día siguiente estás radiante. Como si te hubieses hecho un masaje de drenaje linfático en la cara. No sé si lo habéis hecho alguna vez o lo habéis escuchado o lo que sea. Bueno, al abrir la linfa y luego hacer el drenaje facial. Normalmente se hace a las novias un día antes de casarse. Y al día siguiente es que dicen, chica no te hace falta ni que te ponga base de maquillaje. O sea, es que desprendes luz. Pues es la sensación que me da con esta combinación. Yo a la mañana siguiente estoy... Vamos, radiante. Así que... Este me encanta. Es que me encanta. Es que de verdad no sabría... O sea, repetiría. Iba a decir, no sabría vivir sin él. Qué lástima. Repetiría. Es que me encanta. Es una pasada, de verdad. Además podéis hacer la prueba en la mano. Os lo dejáis un rato y después hacéis así. Y hace como una pequeña esfoliación. Y ves como se... Va toda la pielecilla muerta. Y es que se te queda la piel... Impresionante. Pero es que esta combinación es brutal. Entonces... No sabría por cuál decidirme. Pero yo creo que, bueno... Esta puede ser. No lo sé. Me gustan las dos. Así que esa sería... La rutina agresiva. No sé cómo voy a llamar esta rutina. Supongo que rutina de microdermabrasión. Peeling y cosas así. De hecho es que... Ya no uso peeling como tal. Esfoliantes. Es porque, claro... Ya lo estoy haciendo prácticamente todos los días. Con el... Limpiador. De poros de arcilla. O sea, con este ya lo estoy haciendo. Con los microdermabrasivos. Ya realmente ya estoy haciendo una esfoliación. Entonces lo que son esfoliantes. Los típicos de microgránulo. Ya no los estoy utilizando. Mirad que me echo un poco así en la mano. Y me pica, eh. Es que tela. La mascarilla. Así que... Eso sería... Este tipo de rutina. Y os voy a enseñar... Un producto aleatorio. Que este realmente lo utilizo todas las noches. O todas las noches que me acuerdo. Porque realmente... A veces se me da un poco la olla. Pero lo utilizo casi todas las noches. Es el serum de StageLine. Y es para las pestañas. Es el XXL Lashes. Que no sé si se ve. Los platas y la cámara se llevan fatal. Pues es, en resumen, como un... Crecimiento de pestañas. Fortalecedor. Bueno. A ver, yo no he notado... Llevo utilizándolo cuatro semanas con esta. No he notado que me hayan crecido las pestañas hasta el infinito más allá. Pero lo he notado en pequeñas cosas. Pequeñas cosas como que no se me canta tanto las pestañas. Que antes no sé por qué. Pues bueno, al desmaquillar y tal. Siempre sale una pestaña. Pues ya no me sale ni una pestaña. No se me caen las pestañas. Y lo noto a la hora de aplicarme las máscaras de pestañas. Que he tenido que apartar un poco la Big Fatty. Porque era brutal. Parecía que me había puesto postizas. O sea, que lo noto a la hora de aplicarme las máscaras. Y a lo mejor ahora utilizo de estas que se te van acabando. Que son las típicas que a lo mejor utilizas solamente para las pestañas inferiores. O peinar un poco o tal. Y solamente con esas ya me las noto súper intensas. O sea, que creo que me han espesado un poco. Me han espesado un poco las pestañas. Y este producto yo me lo aplico por las noches. Y es como si fuese un eyeliner. Y entonces lo aplico en la base de las pestañas. Antes de irme a dormir. Y lo dejo ahí actuando durante la noche. La única pega que le pongo a este producto es que me salen legañas por las mañanas. Claro. Se queda ahí durante la noche. Y me salen unos legañotillos ahí por las mañanas. Que antes no me pasaba. Pero bueno, me está gustando. Así que quiero probarlo de 6 a 8 semanas. Que es cuando recomiendo... Vamos, cuando dice Stage que realmente empiezas a notarlo. Yo ya he empezado a notarlo, pero bueno. Y ya os seguiré contando. Pero bueno, así como un producto alternativo. De estos que debería utilizar todos los días. Pero se me va a la pinza muchas veces. Así que nada, como siempre os digo. Cosí súper pesada. Sí. Si habéis probado alguno de estos productos. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Sabéis que me gusta un montón hablar con vosotras. Así que cualquier cosa me decís. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chau. 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 Chau.